Daniel Bisoño se va, está harto. Además, un desgarrador mensaje de Andrea Legarreta. ¿Qué le sale nuevo hijo a Luis Miguel? Pues, ¿qué está pasando? Erika Buenfil en Japón, ¿cómo pasó el terremoto? Además, Gloria Trevi también sigue el escándalo y la controversia. ¡Iniciamos! ¡Hola, faranduleros! ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo video. Me da muchísimo gusto recibirlos completamente en vivo y en directo en este momento a través de Facebook, a través de nuestra página Alejandro Zúñiga y a través de nuestro canal de YouTube Alejandro Zúñiga en vivo. El día de hoy, haciendo nuestro primer programa del 2024. Muy contentos, muy emocionados. Y, ¡hola, producer Jesús Ibarra! ¿Cómo estás? ¡Hola, Alex! Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Feliz 2024. Ya llegamos al 2024. ¡Qué afortunados! Somos todos, todas, todes. Bienvenidas, bienvenidos. Hoy, ¿ya viste que estoy usurpando? Estás usurpando, ¿qué estás usurpando? Mi pared. Exactamente. Está muy pelona esa pared. Resulta que en la mañana de hoy, como ya es costumbre, cada cierto tiempo se va la luz en mi departamento y pues haz de cuenta que dije, ya me la sé, dura cinco o seis horas para regresar y entonces dije, pues corro al departamento del producer y me vine acá a armar el programa y pues también a transmitirlo porque el Internet de las Cosas funciona con luz. Y con Internet y con muchas ganas. Oye, ¿cómo la pasaste? ¿Cómo la pasaste? Cuéntame. Muy bien, muy a gusto en familia, comiendo, comiendo y comiendo. Yo creo que de todo el mundo, con todo el mundo que ha hablado, me dice que ya están hartos de comer. Yo no me harto, yo sigo comiendo. Ya pasaron dos días y pues el Guadalupe Reyes no se acaba hasta el próximo sábado. Entonces el maratón sigue. ¿Cómo ves? ¿Tú qué has comido? Fíjate que yo no he comido tanto porque he comprado, o sea, las porciones que deben de ser. O sea, no he comprado. De hecho, ayer justo estaba pensando que no voy a comprar rosca porque pues nomás somos dos, mi hermana y yo. Y entonces dije, no, o sea, luego es obligarte a comer y comer pan. Este, así que, pues no, yo me comí un platillo normal con camarones, arroz, purecito, ensalada. Y esa fue mi, esa fue mi comida y como pedí solo una porción, pues ya no, ya no hubo recalentado. Entonces yo no he estado sufriendo con lo del recalentado porque he estado comiendo que si tu huevito, que si tu carnita, o sea, como muy normal. Pues es que no se sufre con el recalentado, al contrario, se la pasa uno también. Y mira, dice Vicky, no, se acaba hasta el 2 de febrero, día de la candelaria. Claro, por eso vienen los, los, a la rosca precisamente de lo que hablabas, te sale el monito o el muñequito, como se diga. O el niño. O el niño Dios o Jesús, el niño Jesús, como ustedes gusten, manden. Y entonces, pues sí, pero pues hasta el 2 de febrero. Pero entonces, pero bueno, obviamente no vamos a estar comiendo hasta el 2 de febrero. No, pues claro que no, imagínate. Como decía ahorita princesita, la princesa decía que para ella es el Reyes Guadalupe. O sea, que apenas va a empezar el próximo. Ay, Dios, no, 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 contrólense, chicos, contrólense. Este, no, hay que, hay que cuidarnos más este año, ¿no? Y que pagues el recibo, dice por aquí Lucy. Mira, Steven Cordero, feliz inicio de año 2024, queridos amigos paranduleros. Qué bonito mensaje, mi Steven. Felicidades. Oye, eso es lo peor, que lo pago súper puntual. Y que es una lata y una monserga estar batallando con que se va la luz cada dos segundos. Cada dos segundotes. Feliz año nuevo a todos. Gracias por las horas de risas, entretenimiento e información, nos dice Jorge Guillermo. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cómo la pasaste? Dale, pues muchísimas gracias. Recuerden que nos pueden apoyar con su compartir, con su me gusta, a través de Facebook y a través de YouTube. Oye, pues nos hemos estado al aire desde, cerramos con broche de oro en el programa del viernes. Que por cierto, agradecer muchísimo a María Esther Martínez Herosa. La verdad es que el programa fue un exitazo. O sea, obviamente no falta el que va y te escribe que no, que ese día no te quiso ver, que porque esos temas no le gustan. Pues ok, está bien, se entiende la diversidad de opinión. Pero afortunadamente hay muchísima gente que sí lo quiso ver. El programa lleva más de 100 mil visualizaciones, el programa completo. Y déjame decirte que subimos las predicciones en Reels y en TikToks y todo suma un millón de reproducciones del viernes para acá. Entonces, pues sí, la verdad fue un exitazo el programa. La gente me escribió muchísimo y pues muchas gracias a todos los que se toman la molestia de escribirnos, de tener esta retroalimentación. Insisto, sabemos que son temas que a veces no le gustan a todos, pero en realidad sí le gustan a mucha gente. Y pues trabajamos para una mayoría, ¿no? De alguna manera, porque si queremos hacer felices a todos, pues vamos a equivocarnos porque no se va a lograr. Pero pues el programa funcionó, les gustó y eso me da mucho gusto. ¿No lo crees? ¿No lo crees, Jesús? ¿Te fuiste? Jesús Ibarra. Bueno, mientras vemos si Jesús se fue, les cuento de Luis Miguel. Resulta que este joven que están viendo ustedes aquí en la pantalla, pues resulta que él ha estado compartiendo unas imágenes en TikTok, en donde se ve primero a su mamá tomándose fotografías con Luis Miguel como una fan. Y luego da a entender como si él fuera hijo de Luis Miguel, que según lo que dice él, tiene un parecido. ¿Tú le ves un parecido, Jesús? Pues más bien parece, no sé, el William Levy. ¿Me estás oyendo? Sí, sí te oyes. Ahí está. Pues es que en los comentarios le decían, te pareces a William Levy, te pareces a Don Ramón, te pareces a Luis Miguel. Pero es que sí tiene la dentadura, ¿no? Pero pues es que la sonrisa, la mayoría son, o sea, pueden ser muy parecidas, ¿no? Tampoco hay como 40 mil formas de sonrisas, este, y de alguna manera el hecho de que su mamá se haya tomado fotografías como fan, pues no dice absolutamente nada, ¿no? O sea, desde mi punto de vista. Es que la mamá también era como güerita y así, ojo claro, ¿no? Sí, yo la verdad, este, me parece que son ganas de volverse muy famosos, o sea, como que cada quien quiere sus cinco minutos de fama, ¿no? Pues él mismo lo aclaró, ¿no? Como que no soy hijo de Luis Miguel, cayeron todos. Exacta, exactamente. Quería ahí como su, su, llamar la atención para luego desmentir, este, la verdad, yo sí creo que no se parece al comodiche, comodiche, dice, se parece más a Cristian de la Fuente, dice Vicky. Tiene razón. Sí, a Luis Miguel no lo veo yo tanto parecido, ¿eh? No, bronceado, etcétera. Exactamente. Oye, dice las predicciones en vivo, pero es que no me estabas oyendo, o no me estaban oyendo, pero les estaba comentando que qué increíbles las predicciones de María Esther. Las estaba viendo y ¡guau! Sí, súper fuertes, fíjate que, este, la verdad es que hay unas que, que pues te dejan helado, que como lo aclaramos durante todo el programa, dijimos, es tendencia, no sentencia, es decir, puede suceder como tampoco puede suceder, o sea, no podemos ni atacarnos ni tomarlo demasiado como, este, a pecho, ¿no? Pero bueno, a través de los años María Esther ha demostrado una precisión en un porcentaje muy alto, vamos a ver qué pasa, esta vez no hubo predicciones genéricas así de, se va a morir una persona güera, este, de 125 años, no, 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 o sea, fue muy exacto, yo pregunté exactamente a las personas y vamos a ver qué sucede a lo largo de 2024. Lo que me sorprendió fue lo de las elecciones. Sí, porque todo el mundo cree que va a ganar Claudia. Oye, ahí vamos a saber qué rollo, a ver si es cierto. A ver qué pasa. Oye, ¿te acuerdas que platicabas tú el otro día de que la primer figura de Mickey Mouse va, cumple 100 años, por lo tanto se convierte del dominio público? Y que entonces, pues, a ver qué iba a suceder, ¿no? Ya Disney no podía demandar por esa primera imagen. Pero resulta que ya había gente ya en la muy lista que ya hizo películas, ya hay una película de terror con la primera imagen de Mickey Mouse. Y va a ser, según lo que, lo que cuentan, pues, una película de terror. Sí, por lo que estamos viendo. O como de la primera imagen de Mickey era como más, menos cachetoncito, ¿no? Ya ves que los cachetes de hoy de Mickey se extienden y es como de lo más característico, aparte de las orejas, claro. Pero como que en aquellos años, hace 100 años, era no muy diferente, pero sí diferente. Exacto. Y entonces, según lo que están contando, pues, viene la primera película de terror donde Disney no podrá demandar. O sea, nos van a convertir a nuestro Mickey Mouse en algo maléfico. Oye, no manches, uno que le tiene tanto cariño a Mickey que cuando anda uno en Disney lo corretea, ¿no? Este, como el de los elotes, para tomarte la foto. Entonces, pues, bueno, pues, ahora ya va a ser diabólico. No, bueno, pero tú lo ves en Disney todo angelical, todo bonito. Claro, exactamente. Entonces, bueno, pues, esto es a lo poco que de lo que Disney ya no tiene control, ¿no? Porque, pues, de las demás cosas, de los demás personajes obviamente tienen control, pero de esta imagen original de Mickey Mouse, pues, ya, ya no. Oye, y luego el viernes pasado, ¿qué crees? Que se acabó la taquilla. Ya se acabó, fue el último programa de René Franco en Radio Fórmula. Se termina con una, ahora sí, con muchas dudas de si van a buscar otro espacio, si vamos a ver a la taquilla en otra estación de radio o en internet o a ver en dónde. Y por el momento, pues, ya no habrá taquilla. Fue una despedida bastante tranquila, no lacrimógena y no tan tranquila. De hecho, René Franco recordaba cuando Jacobo Sabludowsky se despidió de 24 horas y tú recordarás que fue una despedida muy fría, ¿no? O sea, al final solo dijo, hoy se acaba 24 horas después de tantos años, buenas noches, adiós, ¿no? Ay, pero pues qué alta la autoestima de René Franco de ponerse al nivel de cuatro, Sabludowsky, ¿no? Pues sí. Mira, la taquilla fue muy importante, fue semillero de muchos talentos, de gente. René Franco lo describió muy bien en el último programa. Describió que esas personas que se habían ido es porque el programa habían crecido más de lo que el programa les podía dar. Pero al principio, pues, obviamente no tenían la fuerza para ser titulares de su propio programa. Hay que recordar que por ese programa pasó Susana Moscatel, Catea de Artigues, Sergio Zurita, Daniel Bisoño, Horacio Villalobos, Hilda Isa Salas, Maka Carriedo, etcétera, etcétera, etcétera. Fue uno de los programas más longevos del mundo de la radio en cuestión de espectáculos, casi 30 años al aire. Tú imagínate nada más cuántos colaboradores no tuvieron, pero sobre todo estas personalidades que con el tiempo, pues ya después Daniel Bisoño tenía su propio programa de radio, Sergio Zurita también. Y pues eso de alguna manera también fue desmantelando a la taquilla y creo que tanto cambio de equipo terminó por cobrar una factura, porque en una realidad es que el programa no se va en su mejor momento, el programa se va ya un poco, este, pues sin, ya no sin tanta fuerza como al principio, pues porque los conductores fueron cambiando, ¿no? Y los últimos, pues eran cero famosos. Exacto, y pues sí, tuvieron su momento, yo creo por allá de principios de los dos miles, era cuando la taquilla estaba fuerte, ¿no? A mediados del dos mil diez, dos mil cinco, dos mil seis, por ahí estaba en su mejor momento y la mesa estaba pura estrellita. Me acuerdo que lo veía. Y sabes que cuando salían, cuando estuvieron sobre todo en EXA, creo que fue su mejor momento, ya después en Radio Fórmula, desde mi punto de vista, pues ya perdieron fuerza, porque desde el principio Sergio Zurita se fue, luego se fue Horacio, se fueron yendo, y entonces ahí fue perdiendo interés, y lo más fuerte siento que lo vivieron en EXA, de cuando salían al interior de la República Mexicana a hacer su programa en vivo, o sea, eran unas celebridades, yo recuerdo haberlos visto acá en Ciudad Juárez, este, en lugares donde llenaban, de hecho, dice René Franco que realmente ellos nunca, pues nunca pensaron este éxito tan grande, porque si no lo hubieran capitalizado, dice que hubo una sola ciudad, creo que fue en, no sé si fue Hermosillo o fue en Ciudad Obregón, pero haz de cuenta que allá se le ocurrió al de la estación de radio cobrar, para que fueras a ver la transmisión de la taquilla, y obviamente se llenó, y dice fue la única vez que nos dieron un dinero, así pum, tenga porque llenaron el teatro, ¿no? Este, porque eran muy exitosos en todo México. Wow, esa anécdota no me la sabía. Elvia Corte, muchas gracias por tu super chat, mis amores tengan un fenomenal y enriquecido año para toda esta increíble comunidad. Muchas gracias, Elvia. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Elvia, y esperamos que nos sigas acompañando durante todo este 2024. Le vamos a echar muchísimas ganas para que se triplique o cuatriplique la comunidad, porque pues obviamente nuestro sueño siempre es llegar a más gente, que más gente nos conozca, y nosotros conocer a más gente. Ahí está. Yo comenté el viernes pasado, antes de las notas de, antes de las predicciones de María Esther Martínez, dimos ahí un par de notas, pero ya pues no alcanzamos a decirlo en vivo, la muerte de la vedette Rosy Mendoza, ¿no? Que fue muy icónica y fue muy representativa para la época de las vedettes en México, ¿no? Que ahora este término se usa tanto para reírnos cuando Nurka dice, no eres vedette, ¿no? Y es que efectivamente no cualquiera podía ser vedette. Y en el caso de Rosy, de Rosy Mendoza, pues fue una personalidad muy importante, muy a la par, yo creo que de Lin May, de Wanda Zeus, ¿no? De todas ellas que hasta les hicieron un documental, Jesús. El de Días de Noche, claro que lo podemos ver en Netflix, creo que todavía está, y estaba, era el grupo como selecto, Wanda Zeus, Rosy Mendoza, Lin May, Olga Briskin, creo que también estaba. Ajá, la princesa. Y la princesa Jamal. Bueno, murió a, oye, hay unos datos que dicen algunos que a los 80, otros que a los 87, yo digo que son los 80, ¿no? Sí, no creo que sean más de 80, porque pues de los 70, ¿qué tendría? Unos 20 años, 22. Exacto, y eran como, pues eran todas de la misma generación y más o menos en eso andan todas, ¿no? Y bueno, pues murió el pasado viernes, lo dieron a conocer a través de la Asociación Nacional de Actores, lamentando el profundo fallecimiento de la compañera María del Rosario Mendoza, mejor conocida como Rosy Mendoza, miembro del sindicato. Nuestras condolencias a las familias, amigos y compañeros publicaron a través de Twitter. Hasta el momento, pues se sabe que este fallecimiento fue por lupus, tenía lupus, según lo dio a conocer su hija. Y bueno, Rosy Mendoza contaba con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, lo que le permitió trabajar con grandes actores de la época, como Capulina, como Tintán, Mauricio Garcés, Resortes y, por supuesto, las ya mencionadas, Lin May, también Tongo Lele, etc. Y es que, bueno, pues Rosy Mendoza, al igual que sus compañeras, fueron figuras utilizadas un poco como el atractivo visual en estas películas de estos comediantes, ¿no? La verdad es que me parece que se ha perdido una gran vedette. A mí me caía muy bien, se me hacía una mujer muy agradable en pantalla cada que salía. También recordemos que vivió ahí un episodio con su rostro, ¿no? Con este, el doctor del Villar, en su momento. Sí, es cierto, sí es verdad, fue de las víctimas del doctor del Villar. Y tienes razón, es de las, pues como que todas ellas, las cinco, las seis que eran, siete, no sé, muchas, como que tenían esa aura de estrellas, pero también como que eran muy cercanas cuando las entrevistaban. No sé, no sé en su momento cómo fueron, si fueron divas o eran, este, inalcanzables, pero pues ya en sus años de madurez como que todas se mostraban y en las que quedan, pues se muestran más sencillas con la gente. Como simpáticas, ¿no? Muy simpáticas, con mucho sentido del humor, mujeres muy divertidas. Las palabras no son suficientes para expresar el dolor que me provoca la muerte de Rosy Mendoza, mi hermana, mi colega, mi compañera de vida. Fue lo que dijo Lynn May. Para el resto del mundo, Rosy era una estrella, una mujer hermosa y talentosa que triunfó como vedette. Para mí, era parte de mi familia. Empezamos nuestra amistad siendo unas jovencitas y tuvimos la fortuna de crecer y triunfar juntas. Fue parte de la publicación que Lynn May hizo a través de las redes sociales. Rosy Mendoza también participó, por supuesto, hay que recordar, en aquellas películas llamadas de las ficheras. Y, pues bueno, de verdad, lamentamos muchísimo el fallecimiento de Rosy Mendoza. Este fin de semana, por supuesto, pues la gente que la quiso ir a despedir, sus amigos, sus fans, la prensa que la quiso ir a despedir, pues tuvieron la oportunidad de hacerlo en una funeraria de la Ciudad de México. Rosy Mendoza murió este fin de semana de los últimos vellecimientos. Un año muy fuerte para pérdidas en el espectáculo mexicano. El 2023 fue durísimo. Se fueron figuras emblemáticas en sus áreas, desde Polo Polo, Chabelo, Rebeca Jones, Andrés García, gente que no esperábamos como Julián Figueroa. De verdad, fue un Talina Fernández, Ricardo Rocha. Fue un año de mucha pérdida. Y así terminamos con el vellecimiento de Rosy Mendoza. Sí, qué triste, ¿no? Sí, qué triste y qué lamentable. Bueno, pero pues la vida sigue el Inmey ahí que dice que ya casi todo la alcanza, pero pues no, yo creo que el Inmey estaba leyendo que tiene 71 años apenas. Entonces, como que esa frase de que ahorita te alcanzo, no, no. Esperemos que no se cumpla. No aplica, ¿no? Pues esperemos que no se cumpla pronto, porque el Inmey también todavía tiene mucho que dar. Exactamente. Oye, y luego, pues este fin de semana también, bueno, no, el primero de enero más bien, el primer día del año, pues lamentablemente en Japón, pues vivieron un terremoto que las imágenes son impactantes. De verdad, fue un terremoto muy, muy fuerte, con muchísimo movimiento. Veías cómo se movía todo, tanto el pavimento, como, por ejemplo, a mí me tocó ver unas imágenes del metro, cómo se movía todo, cómo se va la luz. No, no, está impresionante. Y resulta que muchos famosos estaban en Japón de vacaciones, viviendo el fin de año y el inicio del 2024. Entre ellas estaba Erika Buenfil y su hijo Nicolás. Afortunadamente, Erika ya publicó, pues que están bien, que no pasó a mayores. Obviamente la gente, sus fans empezaron a preocuparse muchísimo, enviar muchos mensajes, porque pues las primeras horas no se reportaban. Todos los que andaban allá, por ejemplo, también andaba ya Sandra Echeverría. Estaba también Galilea Montijo, que ella dijo que afortunadamente dos días antes abandonó Japón y entonces no le tocó el sismo. Y hay muchos, hay como que es un lugar que llama mucho la atención para cerrar el año e iniciar otro. Y había varios famosos. Estaba Gaby Mesa, que es esta youtuber de cine, que también hace cápsulas en Cinépolis, Bully, que sale también con ella en esas cápsulas. De verdad, había varios famosos, pero pues afortunadamente, pues no hay pérdidas humanas en el mundo del entretenimiento. Pero sí ha sido un terremoto muy fuerte para Japón. Bueno, pues afortunadamente no les pasó nada. Hubo pocas víctimas, poquitas afortunadamente. Y bueno, pues ninguno de los mexicanos que andan allá tuvieron que lamentar nada, porque pues algunos ni estaban como Galilea y otros pues no les pasó absolutamente nada. Qué bueno. Oye, pero qué fuerte, porque y luego se incendió un avión, ¿no? Tampoco, eso no lo vi. Aterrizando en Japón, también se incendió un avión. O sea, han pasado muchas cosas muy fuertes en lo que apenas son dos días para Japón. No, la verdad es que se movieron las cosas, las energías muy fuertes por allá, por lo visto. Bueno, Rita Bocchetti, muchas gracias por tu super chat. Nos manda 10 euros, buen 20, 24 para todos. Los quiero mucho, disfruten mucho. El en vivo del viernes fue maravilloso, dice Rita. Las predicciones de María Estéa. Sí, Rita me escribió el fin de semana a través de mi inbox y me decía que le encantó, que muchísimas gracias por hacerles caso. La verdad es que nosotros hubiéramos querido que el año pasado hubiéramos, año antepasado más bien, hubiéramos tenido a María Estéa, pero no se pudo por cuestiones de agenda, porque ya lo escucharon. La verdad es que ha sido tal éxito y sus predicciones son tan acertadas que se le llena la agenda de una forma impresionante, ¿no? Ahorita tiene agenda llena hasta junio, porque no está abierto el resto del año, sino tal vez ya estaría lleno. Apenas en dos próximos meses se van a abrir la agenda para el resto del año. O sea, es impresionante cómo la gente confía en María Estéa, ¿eh? Jesús, yo creo que es una persona con mucha ética, con mucha educación, como tiene además esta carrera de psicología y de escritora de libros de superación personal. No es una tarotista convencional, es una tarotista muy especial. Y eso lo hace diferente y que el público la quiera tanto, ¿no? Y pues por eso el programa fue tan exitoso. Muchas gracias, Rita. Exactamente. ¿Qué más? ¿Qué más dicen? Vicky Frida Ramos también nos manda un super sticker, nueve pesos, dice Vicky. Ah, no nos puso nada, pero pues yo creo que nos desea lo mejor, igual que nosotros. A ella, feliz 20, 24. Felipe Rubio también nos mandó super chat, 20 dolarotes. Alex y Jesús, gracias por darnos el mejor contenido posible y siempre resaltar el esfuerzo que hacen teniendo exclusivas como el programa de las predicciones precisamente para nosotros, sus seguidores. Muchas gracias, Felipe. Qué bueno que te hagas. El programa de las predicciones que la rompió aquí, la rompió en todas las redes, en TikTok, en Spotify, en YouTube, por supuesto, en Facebook. Gracias a ustedes. Sí, la verdad es que el resultado fue impresionante. Oye, hablemos ahora de Gloria Trevi. Yo hablé de este tema brevemente el viernes, pero pues ahora creo que podemos ahondar un poco más de esta sorpresiva demanda que va a enfrentar Sergio Andrade, pues porque Gloria Trevi está dispuesta a todo, está dispuesta a limpiar su nombre, está dispuesta a por fin liberarse de como de muchas culpas, de alguna manera siento yo, y sobre todo también de librarse de esta última denuncia que hay de dos mujeres, de estas dos mujeres que demandan a Gloria Trevi, a María Raquenel y a Sergio Andrade y que de alguna manera esta contrademanda es de Gloria, le va a permitir, si así lo logra, zafarse, por supuesto, de la denuncia que está en su contra. Ahora, justo lo que decimos de las predicciones, en las predicciones salió que no le veían un triunfo como tal, porque según dice María Esther, pues los abogados de Sergio son el terror para, en este caso para las chicas, les va a ir muy mal con esos abogados, va a haber muchas trampas, va a haber mucha cosa que ellas no esperan, entre ellas, por supuesto, Gloria Trevi, que trae muy buenos abogados, trae muy buenos abogados de Estados Unidos, yo la vi el fin de semana subiendo historias muy normal con su familia, con sus hijos, con su marido, pasando año nuevo, pero, mira, dicen ahora que las complicaciones legales con nueva acusación sobre complicidad, y es que en un comunicado, pues ya sabemos que Gloria, este, lanzó este comunicado diciendo de la contrademanda contra Sergio Andrade, sin embargo, la situación legal de Trevi podría empeorar, ya que también se presentó la contrademanda, ahora enfrenta nuevas acusaciones, según lo que informa la revista Rolling Stone, se presentó una segunda demanda en su contra, esta vez por coacción y presunta complicidad en los delitos de abuso y agresión sexual de tres jóvenes que alegan ser víctimas de Sergio Andrade entre el 95 y el año 2000, en los documentos presentados que también involucran a María Raquenel, las mujeres acusan haber sido parte del clan sin trabajar, sin recibir salario, y haber sido obligadas a tener encuentros íntimos con Andrade mediante coerción y violencia psicológica ejercida por Trevi. Según su testimonio, Trevi incluso llegó a chantajearlas con quitarse la vida si no accedían a pasar la noche con Andrade, además de recibir torturas y golpes. Adicionalmente, según la información proporcionada por el medio, se señala que las empresas Conexiones Americanas y otras compañías que tenían Andrade y Gloria y pues están involucradas más de 50 personas en este caso de abuso y explotación. Entonces, mira, las acusaciones son muy delicadas porque Gloria también en la serie yo siento que aceptó muchas de estas cosas. A mí no se me olvida esa escena, Jesús, donde una de las chicas está recibiendo una golpiza y ella se pone audífonos, mira al horizonte y se olvida del tema. Eso es muy fuerte. No, y había, sí está fuerte, y había otras escenas donde los famosos castings, Gloria Trevi les preguntaba cómo te fue o a lo mejor o antes de entrar les decía te va a ir bien y ya sabía a lo que iban. Ajá, o sea, vamos a basarnos en la misma serie que es su testimonio, ¿no? Ajá. Digamos, o sea, vamos a no poner los testimonios de las chicas para que vean nada más cómo Gloria Trevi de alguna manera sí siento que puede empeorar su situación porque tú recordarás también estas escenas donde constantemente les dice aguanta, este, te va a ir bien, sí, aguantas más el maltrato y todo este rollo te va a ir bien, tú tranquila, te va a ir bien, o sea, sí había esto que están reclamando las hoy mujeres de 40 o 50 años es cierto, la misma Gloria lo cuenta, vivieron esta situación de complicidad por parte de Gloria Trevi porque ella ya era en ese momento una mujer adulta, ¿no? Y ella, aunque ahorita lo que está reclamando es que también fue víctima al principio, pues sí, pero a través de su propio testimonio ha aceptado públicamente una complicidad con Sergio Andrade. la que siento que se pone en plan víctima y no tanto de aceptar muchas cosas a mí me parece que es María Raquenel, o sea, siento que María Raquenel se pone más en plan de yo soy una víctima y a todas las quería y a todas las amaba, incluyendo a Gloria, eran mis amigas, yo las adoraba y siento que no acepta tanto, pero en el caso de Gloria, sí, a través de su propia serie. De hecho, Raquenel no acepta nada, siempre queda como la Santa María Raquenel. Ajá, exactamente. En la serie que acabamos de ver de ella, no en la serie de podcast, por supuesto. Sí, sí, porque mucha gente le avienta hate a Gloria Trevi, pero entonces no vieron la serie, porque en la serie hay una gran cantidad de escenas, pero muchas escenas en donde Gloria acepta haberse hecho de la vista gorda, haber colaborado para Sergio, para su bienestar de alguna manera de acercarse a estas jovencitas, de haber presenciado maltratos muy fuertes y no haber hecho nada. Es decir, me parece que si vamos a criticar a Gloria, pues bueno, vamos a ver también su serie, porque en su serie creo yo que Gloria sí acepta, acepta todos estos temas. Sí, un poco como Lupita D'Alessio, donde la vida de Lupita D'Alessio no es ilegal, probó sustancias ilegales, pero no cometió actos ilegales que sepamos y todo lo acepta en la serie, igual que la Trevi con mucha valentía. No es el caso de Luis Miguel, por ejemplo, que también es San Luis Miguel en su serie o de otros, otros, la Trevi San Vicente, San Vicente, que también era guau, las mujeres casi casi lo provocaban, ¿no? Santa Alejandra Guzmán, Santa Alejandra, Santa Paquita, San Juan Gabriel, Juan Gabriel de los heterosexuales. Juan Gabriel también se tapó muchísimas cosas. Sí, por supuesto, porque imagínate Juan Gabriel la vida gay que debió llevar en la década de los setentas cuando empieza la fama, en la década de los ochentas cuando ya es este hombre poderoso, este hombre que puede decir quiero allá, quiero acá, y eso no se presenta en la serie. Bueno, de hecho, la serie realmente es una serie incompleta porque llega hasta 1915, 88, ¿no? Hasta el concierto de Bellas Artes. Entonces, y además, pues entonces muchas cosas de su vida que luego algunos sabemos cosas que nos cuentan, que nos dicen, no, pues Juan Gabriel hizo esto y anduvo acá y anduvo allá y dice uno, bueno, pero pues en la serie es San Juan Gabriel, ¿no? Porque en realidad nunca nos presenta, ahora por ejemplo estaba viendo que tal vez saquen un documental de Netflix y creo que hay un pleitazo con Netflix por ese documental, pero pues no creo que no creo que deje de ser un documental a modo, ¿no? Exacto. Sí, no nos presentaron los problemas con Hacienda, los problemas con el chavo este de Río Lobos, por ejemplo, que él hace poquito acusó también como que hubo ahí algo turbio, ¿no? por parte de Juan Gabriel. Los pleitos con Rocio Durcal. Los pleitos con la Durcal, todo lo que ha dicho, todo lo que ha dicho Joaquín Muñoz. Exacto. Entonces, ahí hay muchas cosas que sería genial que ojalá y hubiera un hasta que te conocí segunda parte porque me parece que quedó una historia incompleta. Volviendo a Gloria Trevi, pues ahí está la demanda y bueno, pues va a ser yo creo que uno de los shows del año porque aunque esto obviamente estamos hablando de una historia de dolor y una historia de lo que quieras, es show business y muchas veces estos juicios se convierten en shows mediáticos. Ya lo vimos con Johnny Depp, las cosas que se decían en los juzgados pero al final era un show, ¿no? O Britney peleando con su papá. O sea, estos juicios en Estados Unidos se vuelven además como puede haber cámaras pues se vuelve toda una cobertura también, ¿no? Exacto. Vamos a ver cómo es un juicio latino en Estados Unidos porque ya hemos visto a los gringos que sí se pelean y todo pero como que no tienen pues como que nuestro futuro. Exactamente. Oye, y luego pues Andrea Lagarreta compartió un mensaje muy conmovedor respecto a lo que fue el 2023 para ella y es que según lo que dice pues fue uno de los años más tristes de su vida de su historia evidentemente por la muerte de su mamá que murió a la mitad del año y que esto vino a trastocar toda la vida de Andrea Lagarreta. Yo no sé, no lo tengo muy claro si la mamá seguía fungiendo como su representante. Sé que lo fue por mucho tiempo. Sé que fue no solamente su mamá sino pues también esa ancla que la hacía tener un equilibrio y una pues sí una estabilidad en la vida profesional y por eso Andrea publica porque además Andrea inicia el 2023 hay que recordar que inicia con el con la revelación de una posible separación con Eric Rubín de la el posible divorcio con Eric que finalmente pasó el tiempo y bueno ahorita están de vacaciones la gente que los ha visto en lugares públicos porque andaban en Disney dicen que andaban de la mano y todo parece indicar que han llegado a acuerdos llegaron a acuerdos que parece que son acuerdos de gente adulta acuerdos con madurez acuerdos de una pareja que se ha querido mucho y bueno empezó hacia el año luego viene lo de la mamá pero como que al final la historia de amor se está componiendo con Eric Rubín porque el hecho de que sean o no pareja no significa que no exista una historia de amor entre ellos exacto entonces andaban de la manita en Disneyland y con Nick y toda la cosa que padre si es que nunca han dicho como que se van a o sea si separación y todo pero dejaron abierta como la posibilidad de un de un de un arreglo pero si te acuerdas que Eric Rubín si dijo con Maxine Goodside que ya se iba a mudar y nunca se mudó nunca nunca dejó este de hecho después había imágenes de él y pensábamos que era ya un departamento de soltero y no era un hotel en el que estaba simplemente de vacaciones pero él sigue viviendo en la casa con Andrea a pesar de que por ahí de marzo se lo dijo a Maxine Goodside de que ya iba a dejar la casa y que estaba a punto de mudarse pues no se ha mudado y no tiene ganas de mudarse pues las cosas cambian si mira Super Chat Super Chat de Cácarot ya lo había leído este muchas gracias a mi Cácarot los saluda desde Utah les deseo que sigan con éxito amor bendiciones y paz dice Cácarot muchas gracias Cácarot también Atenea ya de regreso en Estados Unidos comenzando a trabajar pues eso es bueno el trabajo el trabajo es lo que nos hace nobles dice Atenea que deberían todas demandar a Sergio no entre ellas o sea unirse todas y demandarlo no una por una una demanda colectiva dice Atenea pues bueno pues es que entre ellas están divididas es el problema sí pero también creo que si tú no manejas el nombre Gloria Trevi en tu demanda entonces no va a tener el mismo impacto yo creo que si estas chicas de repente solo demandaran a Sergio Andrade no sería tanto del interés mediático como lo es cuando involucran a Gloria creo que también va por ahí para tener el impacto no estoy convencido al 100% si ellas creen o no que Gloria es culpable sino que también creo que tiene que ver con que es la famosa pues es el gancho municipal así como fue el gancho como fue el gancho de Sergio para atraerlas fue la carnada pues también sigue siendo la carnada para este tipo de demandas pues si ya nos utilizaste una vez ahora te utilizamos a ti dice Blanquistela nos manda super chat Blanquistela Morales 100 pesotes y el número uno holi hola Blanquistela gracias muchas gracias muchísimas gracias oigan están están iniciando el año con todo con nosotros con mucho amor y con mucho cariño nos están dando muchas gracias oye Jesús este mes es tu cumpleaños este mes es el cumpleaños de un servidor quien más cumpleaños en enero los capricornios y los acuarios vamos a estar de fiesta saludos desde Costa Rica y feliz próspero año nos dice Filomena hola Filomena ¿cómo estás? saludos hasta Costa Rica y pura vida por allá Gloria al tener al tener ¿qué dice por acá? Pequitas ay mira Pequitas nunca te había leído Gloria al tener poder y no le mandar se vuelve cómplice dice Pequitas bueno tenemos otro super chat de ¿de quién? ¿de quién? de Marisa Marisa dice nos manda un super chat 49 pesotes y no nos puso mensajito que me van a regalar recalentado dice Sophie Love será y ha comido mucho pues dijiste que querían comer más el 23 de enero Talía Márquez ok ahí le andamos el 28 ya somos acuarios ahí leen Reyes Estrella ok en no para no más para que me lean dice Marisa ay de todos los que leemos Marisa como no hola chicos mi cumple es el 30 de enero dice Lourdes Barrera eso está bien pegadito que quiero comer más pues sí pero bueno ya le paramos Daniel Mendoza el 20 de enero ok puro acuario ah no todavía es Capricornio va que va todos los Géminis contra el producer dice Octavio vas a ver Octavio a ver tú cuando cumples años en venganza por todo lo que has dicho de los pobres Géminis ay yo no he dicho nada de los Géminis y me caen re bien ay Jesús no manches a ver arrancaste el 2024 con mentiras de mentirizolandia no 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 yo nunca he dicho nada malo de los Géminis yo he leído las características que me han dicho que es muy diferente fuera por charlatán y mentiroso fuera fuera pero bueno a ver quién más quién más mi hijo es del 25 de enero ah mira igual que yo Marisol yo soy del 25 de enero bien bien acuario oye vamos a ver producer dijiste una gran mentira los hot dogs más buenos ay sí cómo no los hot dogs más buenos los de hermosillo y a las pruebas me repito dice Alma Morena ah pues a ver ahorita que pase por hermosillo a ver si es cierto ya se van a pelear por los hot dogs ahora ah es que en Sonora los hot dogs son son una leyenda pero a ver entonces en Ciudad Obregón o en Hermosillo dónde están los mejores pues yo digo que en Ciudad Obregón había un meme que decía no trates como hot dogs de Hermosillo a alguien que te ha dado trato como los hot dogs de Obregón o sea re bueno ay Dios mío a ver hermosillenses defiendan a los a sus hot dogs los capichornos bueno oye vamos con Daniel Bisoño que este fin de semana Daniel Bisoño compartió una fotografía que nos llamó muchísimo la atención oye por cierto uno de nuestros amigos de la comunidad de los faldilludos el Berna Berna publicó una fotografía con Bisoño la viste ahí en el grupo de Facebook sí cómo no sí 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 de hecho le pedí permiso para usarla al Berna Berna pero ya ya como no lo leí su comentario pues utilicé otra pero ya la guardé mi Berna si me estás oyendo al rato te contesto ok ah ok entonces bueno pues resulta que en la fotografía lo vemos de hecho pues al Bisoño real ¿no? al Bisoño sin iluminación sin filtros y lo vemos pues cambiado la verdad es que su estado de salud ha sido un tema muy muy complejo en los últimos meses el 2023 fue devastador para Daniel se habla de muchas cosas que todavía no se han aclarado sobre trasplantes etcétera pero pues el fin de semana Daniel publicó un mensaje diciendo lo siguiente ahora sí a la ingada todo y todos a recargar mente y espíritu posdata feliz año y lo que más llama la atención también aparte de su mensajito tan directo es que hay dos pies ¿no? pero no es el mismo o sea se nota que un pie es el de Daniel ajá y el otro pie es de otro chico porque se le ven este pelitos pelitos en las piernas o es una mujer o es una mujer muy peluda que no se rasura exacto o es este Angélica Vale de la fea más bella que no se depilaba las piernas y bueno sí se ve que son dos piernas de hombre y entonces pues mira parece que Daniel poco a poco se ha ido liberando con todas estas historias que le han pasado hospitalarias de vida o muerte prácticamente de haberse salvado por un pelito las dos ocasiones y yo creo que pues está está un poco harto de la apariencia Aurora Valle lo dijo muy bien en algún momento en uno de sus videos pues que Daniel le ha dado todo le ha dado todo a TV Azteca y aventaneando ¿no? le ha dado prácticamente su vida su vida personal porque durante muchos años Daniel mantenía una postura de lo que no era en realidad fíjate que el fin de semana me puse a ver una serie en Paramount Plus que se llama Compañeros de viaje es la serie de temática gay de moda en este momento con la que cerraron el año y de verdad es muy conmovedor es una serie que va de cuatro décadas va desde los 50's 60's 70's hasta llegar a los 80's cuando llega el tema del VIH y entonces es un tema muy complejo la homosexualidad en las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos porque además esta historia es verídica y ahí te van diciendo cómo ocultaban sus relaciones cómo los les hacían juicio les hacían juicio para 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 justamente ver si eran o no gays si tenían o no una relación amorosa si eran chicas lesbianas pero viendo la serie pues pues esto no está tan lejos o sea aunque lo ves en los 70's 80's esto no está tan lejos de lo que han vivido muchos conductores de televisión hasta el día de hoy entre ellos Daniel Bisoño no de tienes que guardar las apariencias así como veía yo en la serie a estos políticos de los Estados Unidos enclosetados así es como como también veo yo un poco la vida de Daniel el el cómo lo obligaron por marcas y por lo que tú quieras lo obligaron a tener una vida heterosexual que no quería justo en la serie se ve como uno el personaje principal se casa se casa con una mujer tiene hijos totalmente forzado porque todo mundo se empieza a preguntar por qué este hombre siendo un gran partido no se está no se está cazando no siendo el partido de de el partidazo de hombre que es algo similar le pasó a Daniel Bisoño y y tarde o temprano y por eso lo estoy comparando con la serie porque si la ven pueden a lo mejor un poco entender y y podemos ver desde otro ángulo a Daniel tarde o temprano eso es una olla express que va a terminar por explotar y por eso creo que este mensaje de váyanse a la chingada pues tiene mucho sentido porque está harto de todo lo que ha venido pasando del señalamiento de su vida personal de la persecución en su vida personal pero un poco también provocada por decisiones del pasado Jesús sí no pues sí pues toda su vida ha estado como que enclosetado y poco a poco ha ido dando señales de que ya no quiere más porque todas esas fotos que sale con plebes con morros pues no es que lo agarraron es que él no se cuidó o es que le valió o es que ya está dispuesto esa la última foto en la última posa ajá en la última está posando entonces y la subió exacto y como que está diciendo ya pues ahí les va ahora sí ya me están obligando a salir pues ahí les va y luego esta del aeropuerto en donde se ven las dos piernas de hombre es decir también me voy de vacaciones con quien estoy en este momento compartiendo mi vida empieza esta liberación no sé no sé qué tan a destiempo es no sé qué qué tan mal ha pasado para llegar ahí cuál fue el precio que tuvo que pagar y y es curioso ver una serie como compañeros de viaje ver una serie de décadas atrás y y ver que muchos siguen viviendo esas ataduras cuando pues además el mundo del entretenimiento me van a disculpar la gente de TV Azteca que haya tomado esta decisión haya sido la señora Chapoy haya sido quien haya sido pues me van a me van a disculpar mucho pero me parece que eso bueno pues en la política porque quieren cuidar y que no sé qué las apariencias y no está bien obviamente no está bien lo que ha sucedido con los políticos que han tenido que estar enclosetados pero pues en la farándula te caen y que en la farándula hacía falta forzar a Daniel a vivir una vida hetero sin sin querer y es que tú a ver imagínate Jesús imagínate todo el tiempo estar escondiéndote todo el tiempo tratar de cuidar que no te vean amanerado que no te sientes de cierta forma porque te van a juzgar porque van a decir esto qué difícil y complicado debe ser pues como que a él le gustaba el juego del macho porque siempre estaba no que ando con esta y ando con otra y anduvo con medio entonces como que tampoco le era tan tan difícil al señor pero es lo que vemos por encima Jesús o sea es lo que estamos viendo por encimita el trasfondo no lo sabemos porque no sabemos qué tan atormentado vivía se habla de un tema de alcohol que por eso ahorita está este problema de salud por el exceso al alcohol entonces tú no sabes justo el alcohol que era para Daniel si era para evadir o sea en apariencia veíamos que disfrutaba una supuesta vida hetero pero quién sabe bajo las ahora sí que cerrando la puerta de su casa pues eso ya es mucho suponer porque pues no estamos en sus zapatos cuando se vaya Daniel se acaba ventaneando a menos que traigan a alguien como Horacio Villalobos dice Tam yo creo que le pegaría un levantón pero no creo que hace Horacio pues deberían de sacar a todos o sea nomás dejar a Pedrito Pati Daniel nomás dejar a los sillones no no Pati Pedro Daniel y que llegara Horacio estaría fabuloso y que llegara Horacio pero quién sabe cómo se lleve con todos los demás este pues creo que con Pedrito ya no tan bien pero bueno Pedrito sola ya no se lleva bien con nadie porque Pedrito tiene un humor que Dios mío este hay encuesta Jesús de Daniel crees que Daniel Bisoño debería irse por un tiempo de ventaneando el 88% dice que sí el 12% dice que no casi 3 mil bueno exageré 2 mil 600 votos exageré 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 sí pues para que se oiga más 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 oye lo que sí no estoy exagerando es que ya llegamos a 6 mil personas conectadas en este momento con nosotros eso no es exagerar qué bonito gracias a todos por estar este año también con nosotros igual que el año pasado y pues vamos por mucho más esperemos que les vaya muy bien a todas y a todos este 2024 que sea el mejor de su vida oye y bueno en este momento ya estamos completamente en vivo y en directo a través de la segunda transmisión les vamos a poner el cuadrito aquí le van a dar clic reproducir ahora los que nos ven en Facebook solamente tienen que volver a entrar a la página para la nueva transmisión pero ya estamos en vivo en la segunda regresamos en segundos Jesús abraos gracias